La primera vez que vamos a hacer una jornada de comunicación abierta es para la comunidad, dirigida a todos para dar conocimiento de los procesos que se están llevando a cabo en el hospital. Bien, ¿cuál es la información importante para nuestros pacientes? Ellos deben saber que en guardia ya no se atiende por orden de llegada, sino por grado de urgencia. Que los turnos se pueden programar no sólo para el día, sino que también se pueden programar para la semana, en curso, digamos, o inclusive para la semana siguiente. Que admisión y farmacia funcionan durante la mañana y la tarde. Y que estamos trabajando para digitalizar y articular los procesos de atención en cada una de estas áreas, digamos. En guardia, a través de la implementación del protocolo de triage, en admisión, con el nuevo sistema de turnos programados y la referencia de los pacientes a los centros de atención primaria de salud. En consultorio implementamos los consultorios de demanda espontánea, que son generales para adultos y para niños. En farmacia, a través del carnet de tratamiento prolongado y a largo plazo el sistema informático en red. Acá tengo que detenerme porque, como decíamos antes, esto es dinámico. Y hoy tenemos el agrado de informar que incorporamos en las próximas semanas un farmacéutico para nuestro hospital, que es un gran avance y se articula perfecto con lo que venimos haciendo. En los centros de salud, la atención primaria de la salud y la medicina preventiva cobran un rol muy importante y se relacionan con el protocolo de triage. Todo lo que vamos a ver tiene como objetivo integrador a mediano o largo plazo la historia clínica digital. Todos estos procesos llevan acarreados problemas y esa es nuestra función diaria, resolver cada uno de esos problemas para poder tener esto como meta. El proceso de reestructuración es complejo y a lo largo de estos breves ítems vamos a tratar de resumirlos, digamos. Nosotros iniciamos con reuniones en cada uno de los servicios recorriendo el hospital y una de las primeras cosas que hicimos fue un cronograma de guardias rotativas con dos propósitos fundamentales, lograr atraer médicos para la atención en guardia y no perder los que ya teníamos. Ese cronograma de guardias rotativas garantiza el tiempo de descanso de nuestros médicos y pudimos cambiar ese tiempo de guardia y volcarlo a los consultorios de demanda espontánea, que es una cosa que acá no existía y que ahora vamos a ver la importancia que tiene. Además, incorporamos admisión en el servicio de guardia durante la mañana y la tarde, se creó el área de triage en guardia que no existía y equipamos la unidad de emergencia, unidad de reanimación o unidad de observación que es un área anexa y pertenece al servicio de guardia, digamos, no solo con el respirador sino con camas, colchones, cortinas y una serie de mejoras edilicias sobre las que después hicimos jornadas de capacitación, tanto para el protocolo de triage como para el uso del respirador. Fuimos a lo largo de todo este tiempo haciendo un funcionamiento coordinado con efectores de mayor complejidad, en particular para los pacientes de PAMI y reorganizamos servicios de laboratorio, ecografía, radiología y mamografía. Ampliamos los turnos en el servicio de rehabilitación y fisiatría e incorporamos licenciadas en obstetricia en los cuatro centros para control de embarazo de bajo riesgo, realización de papá Nicolau y anticoncepción. Se ampliaron los horarios de consultorio de tráumato y de alergia y tenemos cronogramas de guardias pasivas por especialidad para ginecología, para pediatría, para cirugía general, para anestesiología, para clínica médica, cardiología y la dirección. Eso quiere decir que durante los 30 días del mes todas esas especialidades funcionan con profesionales de respaldo para los presentes en el día a día de la jornada, digamos.